Bienvenidos a Descubriendo la Inteligencia Artificial Hoy vamos a ver la cuarta parte de los problemas de satisfacción de restricciones En los problemas de satisfacción de restricciones estemos viendo en vídeos anteriores que una de las propiedades más importantes que había era la consistencia ¿En qué consistía esta propiedad? Bueno, pues lo que estemos viendo es que cuando nosotros asignamos valores a varias variables Bueno, pues tenemos que ver si esos valores de esas variables pues no cumplían alguna de las restricciones porque si incumplía alguna de las restricciones pues entonces no eran válidos Lo que por ejemplo decíamos en el mapa Por ejemplo, si nosotros decíamos que cada provincia que este límite fue con otra pues tiene que ser de diferente color pues si hay dos provincias que tienen frontera y son del mismo color pues estarían incumpliendo una de las restricciones y entonces se diría que no son consistentes Entonces, esta es la herramienta que vamos a usar a la hora de programar bueno, pues nuestros algoritmos dentro de los PCR Decíamos que había dos tipos o sea, teníamos que definir dos tipos de algoritmos por un lado estaba el algoritmo en sí de búsqueda como hasta ahora, ¿no? Nosotros lo llevamos definiendo en un árbol de búsqueda como se había hecho hasta ahora pero por otro lado teníamos que hacer una serie de métodos de inferencia algoritmos de inferencia que se basaban en esto precisamente en la consistencia, ¿no? Es decir, teníamos que cuando asignamos el valor a una variable tendríamos que propagar, ¿vale? hacer una propagación de restricciones, ¿vale? o una inferencia, decíamos que básicamente consistía pues en analizar el resto de variables y ver si, bueno, pues los valores que había de esas variables o los dominios que había de esos valores de esas variables bueno, pues seguían siendo consistentes, ¿no? Cuando tenemos todos los valores asignados a todas las variables pues si resulta que todos esos valores cumplían las restricciones pues entonces no pasará nada habíamos encontrado una solución y todo genial pero si alguno no lo cumplía pues entonces teníamos que cambiar los valores de algunas de ellas, ¿no? En base a todo eso pues vamos a ver otra propiedad bueno, vamos a ver una propiedad que se llama consistencia local no es otra es simplemente una variación de la misma porque cuando nosotros hablamos de consistencia en principio hablamos siempre de la consistencia completa es decir, de todas las variables pero cuando estamos hablando solamente de la consistencia que hay entre a lo mejor dos o tres variables de todas ellas, ¿vale? de las ocho, diez, veinte o las que sean que tengamos pues entonces se llama consistencia local, ¿no? Entonces, vamos a ver una serie de técnicas de propagación de restricciones de inferencia, como digo o sea, de cuando nosotros asignamos el valor a una variable bueno, pues qué pasa con el resto con los dominios del resto de variables, etc. y en principio vamos a ver esta cuadra, ¿no? la consistencia local de nodo de arco de camino y la... bueno, la más general que es la K-consistencia, ¿de acuerdo? La más sencilla es la consistencia local de nodo recordemos que cada nodo en el grafo de restricciones representa una variable entonces, estas consistencias realmente lo que vamos a tratar es con una única variable por eso se dice que son sobre restricciones unarias ¿qué quiere decir esto? bueno, pues es lo que hemos visto en vídeos anteriores nosotros en un momento dado sobre una variable, ¿vale? la variable tendrá un dominio de valores un conjunto de valores posibles y, bueno, pues hay veces que dicen por ejemplo en el ejemplo anterior que hemos visto en vídeos anteriores pues cierta provincia del mapa nosotros vamos a coger un mapa de provincias, ¿no? y decíamos que las provincias no pueden tener que este limitrofen no pueden tener el mismo color, ¿no? entonces, ¿qué ocurre? que podemos decir en un momento dado sí, pero por ejemplo una de ellas pues no puede ser roja o otra de ellas puede ser verde o azul pero nada más cosas así es decir, restricciones que se aplican sobre una única variable entonces, eso se llama restricciones unarias, ¿vale? que lo que hacen es restringir los valores de... que se le puede asignar a cada variable y por eso se llama consistencia local de nodo porque cada nodo representa a una variable, ¿de acuerdo? en el grafo aquel de restricciones lo que hay que tener en cuenta es que una vez que apliquemos esta... es decir, que apliquemos esta consistencia pues ya lo que son las restricciones unarias podemos obviarlas ¿qué quiere decir esto? pues que nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a coger cada una de las variables vamos a ver que restricciones unarias se le pueden aplicar la aplicamos reducimos el dominio de esa variable me da mejor de 10 colores pues nos quedan 3 o en vez de 5 colores nos quedan 2 o incluso 1 ¿de acuerdo? y una vez que lo hemos hecho eso que en definitiva es un preprocesado antes de empezar la búsqueda antes de hacer nada pues ya lo que hacemos es que nos olvidamos de ello nos olvidamos de las restricciones unarias ¿de acuerdo? hay que tener en cuenta que incluso ya puede pasar que aplicando restricciones unarias nos demos cuenta que el problema no tiene solución con lo que nos... 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 bueno, pues nos ahorramos lo que es en sí la búsqueda ¿no? esa que hay que hacer siempre entonces como veis con este tipo de técnicas ya se puede lo que vamos a hacer es ya pues si resulta que el árbol de búsqueda en una variable podía tener al principio 20 valores y ahora resulta que aplicando ya el preprocesado de las restricciones unarias para que cumpla la consistencia local de nodo pues se reducen solo a 5 la ramificación que va a haber luego pues va a ser menor con lo que bueno pues es una de las ventajas ¿no? de aplicar ese tipo de técnicas el siguiente tipo de consistencia local es el de arco recordemos que los arcos ¿vale? había un arco entre dos nodos en el grafo de restricciones si había una restricción entre esas dos variables ¿no? por ejemplo en el ejemplo de lo que eran las provincias del vídeo anterior pues entonces dos provincias eran limítrofes y no podían tener el mismo color pues las variables que representaban cada una de esas provincias pues tenían un arco entre medias ¿no? para indicar que había una restricción entre ellas entonces por eso se llama consistencia local de arco es la consistencia que se aplica o que se estudia mediante las restricciones binarias ¿vale? realmente esta va a ser una de las más importantes la consistencia local de arco es una de las más importantes la otra como decíamos con un preprocesado pues se solucionaba y ya está esta es un poquito más compleja necesita una serie de algoritmos para comprobarla el más conocido es AC3 ¿de acuerdo? el algoritmo AC3 vamos a ver el pseudocódigo de AC3 al final de este vídeo y vamos a ver ejemplos de todo lo que es consistencia local ¿vale? tanto de NO de ARCO y demás en el próximo vídeo por no alargar este vídeo demasiado ¿de acuerdo? entonces como digo en este vídeo voy a explicarlo como siempre suelo hacer la teoría más o menos y luego ya pues bueno al final veremos el pseudocódigo de AC3 y en el siguiente vídeo ya veremos ejemplos de todo esto ¿de acuerdo? simplemente es eso es decir lo que tenemos que ver es si nosotros en un momento dado tenemos unos posibles valores para una variable y otros posibles valores para otra variable pues ve si eso es compatible es decir si en un momento dado todavía se sigue pudiendo alcanzar una solución porque puede pasar ¿vale? que nosotros ya tengamos unos posibles por ejemplo unos posibles colores para Huelva y otros posibles valores para Sevilla que son provincias limítrofes y resulta que no sean compatibles ¿no? entonces ¿para qué vamos a seguir probando y vamos a seguir por ejemplo probando el color en Córdoba o en Málaga no sé pero cuando al final eso ya se sabe que no tiene solución ¿no? entonces lo que se va a hacer es precisamente eso es analizar pares de variables ¿vale? o parejas de variables mediante las restricciones binarias y este algoritmo nos va a decir bueno pues si es consistente o no es consistente porque si llega un momento en el que uno de los dominios se queda vacío por así decirlo y no se le puede asignar es decir que a esa variable no se le puede asignar ningún valor pues entonces ya sabemos que no tiene solución el problema ¿de acuerdo? como digo el algoritmo bueno se explica mejor con el pseudocódigo lo veremos al final simplemente deciros que AC3 es el algoritmo como siempre más básico y bueno pues existe otro que es un poquito más eficiente aunque este ya veremos que es de orden polinomial ¿vale? o sea que ya tiene una buena eficiencia pero existe otro ¿vale? que es el AC4 obvio ¿no? en vez de 3-4 que es un poquito más eficiente también es polinomial pero un poquito más eficiente porque es cuadrático en vez de ser al cubo ¿no? pero bueno en definitiva veremos el pseudocódigo más adelante y veremos que tampoco es muy complejo bien hemos visto la consistencia en un único nodo luego hemos visto la consistencia con dos nodos el paso lógico o entiendo que por lo menos así lo entenderéis es que la consistencia local de camino tiene que ver con 3 nodos ¿de acuerdo? realmente son 3 nodos pero no son restricciones de 3 alternarias o sea de 3 variables ¿por qué? porque recordad que en un momento dado nosotros decíamos que en nuestro bueno pues en nuestro programa de satisfacción de restricciones íbamos a seguir trabajando con restricciones binarias es decir una vez que habíamos quitado las unarias en el procesado nada más que nos quedaban restricciones binarias porque las restricciones que eran múltiples de 3 o más nodos de 3 o más variables mejor dicho pues bueno pues las íbamos a reducir a restricciones binarias si no eran algoritmos demasiado complejos existen los puedes usar ¿vale? pero hay veces que se pueden mejorar porque se pueden solucionar con otro tipo de técnicas que no son técnicas de problemas de restricciones o incluso con algoritmos que no son ni de búsqueda ¿no? son otro tipo de algoritmos de otras áreas entonces nosotros decíamos que bueno para dejar las cosas sencillas vamos a hacer siempre restricciones binarias entonces ¿cómo es esto de tener tres variables pero a la vez restricciones binarias? bueno pues es relativamente sencillo lo que tenemos que hacer es coger a dos variables asignarles un valor y ver qué pasa con el dominio de la tercera de la tercera variable si todavía es posible o no es posible asignarle un valor a esa tercera variable si no fuera posible pues entonces uno de los dos valores o los dos valores de las dos primeras variables está mal y habría que probar con otro ¿no? esto ya veremos que en definitiva viene por lo siguiente realmente nosotros lo que estamos haciendo con la consistencia local y con la propagación de restricciones es reducir los dominios los posibles valores que tienen cada una de las variables esto reduce mucho el algoritmo bueno mejor dicho el árbol de búsqueda ¿no? porque cada vez que ramificamos en vez de ramificar a lo mejor 20 valores pues ramificamos nada más que 10 o 5 o 2 ¿no? o incluso hay veces que asignamos un valor directamente a una variable entonces ¿qué ocurre? que al final tenemos dos algoritmos por así decirlo los PSR consisten en dos algoritmos por un lado el algoritmo de búsqueda que son como los que hemos visto hasta ahora luego ya veremos el algoritmo de vuelta atrás y demás y por otro lado tenemos lo que es la parte de propagación de restricciones que en definitiva pues son este tipo de cosas ¿no? de consistencia local ¿qué ocurre? que bueno pues al final hay gente que dice bueno quizá a lo mejor nada más que con la consistencia de nodo y de y de arco que son las más sencillas pues ya ayudan al algoritmo de búsqueda a encontrar una solución bastante rápidamente pero hay gente que dice bueno vamos a analizar a ver si nosotros ampliando es decir ampliando la consistencia local de camino o incluso más con tres con cuatro con cinco variables pues se puede incluso llegar a una solución sin tener que recurrir a lo que es el algoritmo de sí de búsqueda entonces es un poco así es decir hay tres por así decirlo tres enfoques el primero sería vamos a utilizar solamente el algoritmo de búsqueda que es lo que hemos visto hasta ahora el segundo es bueno vamos a complementar ese algoritmo de búsqueda con una propagación de restricciones pero bueno sencilla es decir consistencia local de nodo consistencia local de arco ¿qué pasa si en un momento dado decimos bueno podemos seguir ampliando esa consistencia local ampliando en cuanto a más variables hasta que lleguemos un momento en el que ya ni siquiera necesitemos el algoritmo de búsqueda porque vamos reduciendo los dominios de forma que ya nada más que nos van quedando un valor para cada variable pues eso es un poco en lo que va esto es decir este estudio realmente ya la consistencia local de camino lo que vamos a tener son dos variables una entre media si tenemos que analizar esa variable los valores de esa variable para ver si podemos reducir su dominio y a lo mejor pues si se reduce a cero significa que no hay solución si se reduce a uno pues es una posible solución entonces como digo esa es un poco la motivación incluso como digo llegar al al hecho de que ya no necesitemos ni algoritmos de búsqueda ¿de acuerdo? deciros que bueno pues el algoritmo que se utiliza para la consistencia local de camino se llama PC2 ¿vale? y es una variante de AC3 con lo que tampoco es muy complicado lo buscáis ¿vale? yo voy a ver voy a explicar lo que es el pseudocódigo de AC3 el PC2 es muy parecido lo buscáis si queréis y bueno pues tampoco tiene mucha complicación ¿de acuerdo? entonces ya lo que nos queda sería como digo ampliar ¿vale? este concepto de consistencia local ya no a tres variables cuidado siempre siempre analizando restricciones con restricciones binarias si no os queda del todo claro no os preocuparos porque en el próximo video vamos a ver ejemplos pero es ampliarlo pues a n ¿vale? a n variables o incluso a todas las variables ¿de acuerdo? pues bien esa ampliación a todas las variables ¿vale? se llama K consistencia ¿de acuerdo? bueno en vez de ponerle se le llama K ¿vale? porque incluso en internet artificial se utiliza mucho esta palabra bueno esta letra mejor dicho para indicar n ¿vale? en matemáticas se utiliza la x la y la z o la n incluso bueno pues aquí la K ¿de acuerdo? simplemente un nombre entonces la K consistencia es una ampliación es una ampliación de K variables ¿de acuerdo? del número de variables que en un momento dado se quiera hay que tener en cuenta bueno pues que la 1 consistencia sería si está acá vamos a sustituirlo por números pues la 1 consistencia será la consistencia local de nodo las 2 consistencias sería la consistencia local de arco y la 3 consistencia sería la consistencia local de camino es decir que al final este algoritmo K consistencia es una ampliación por así decirlo es una generalización de lo que hemos visto de los algoritmos de consistencia local ¿vale? ¿qué ocurre? ¿qué es lo que decía antes? si en un momento dado nosotros tenemos 10 valores 100 variables mejor dicho valores no variables 10 variables en nuestro grafo de restricciones bueno pues si nosotros aplicamos la 10 consistencia pues lo que habremos hecho es encontrar una solución porque si tú en un momento dado consigues que sea 10 consistencias 9 consistencias 8 consistencias y así hasta una consistencia pues entonces todos se dan consistentes con todos y habremos encontrado una solución bueno ¿moraleja? pues la moraleja es que ya no necesitaríamos lo que es el algoritmo de búsqueda porque ya no necesitaríamos hacer árboles de búsqueda y demás simplemente con un algoritmo si encontrársemos un algoritmo que solucionase la cal consistencia pues entonces genial porque bueno pues entonces ni siquiera necesitaríamos lo que es el árbol el árbol de búsqueda si nos quedamos antes si nos quedamos por ejemplo en las dos consistencias bueno pues las dos consistencias va a reducir los dominios de las variables ¿vale? con lo que el árbol va a ser más pequeño y de esa forma bueno pues luego ya recurrimos a lo que es en sí el algoritmo de búsqueda para encontrar la solución la pregunta ahora es ¿cuál de los dos enfoques es mejor? bueno pues han hecho estudios y la parte buena que tienen los algoritmos de cada consistencia hemos visto a F3 para 2 P2 para 3 curiosamente ¿vale? y bueno pues existen más algoritmos ¿no? que se para cuando estamos nosotros dos con 4 consistencias 5 consistencias etcétera ¿no? la parte buena es que tienen un coste todos ellos tienen un coste polinomial respecto al número de variables y al número de valores de esas variables con lo que por ese lado genial ¿no? o sea sería ideal porque ya hemos visto los regmos de búsqueda pues para empezar casi todos bueno decir todos ¿vale? tienen un coste en tiempo exponencial ¿de acuerdo? por aquello de las ramificaciones y demás como hemos visto en todos los vídeos anteriores ¿no? en este enfoque pero ¿cuál es la pega que tienen? porque si fuese eso si esto fuese así pues entonces lo utilizaríamos y nos olvidáramos de los algoritmos de búsqueda bueno pues la pega que tienen es que el coste en espacios es exponencial y ya hemos visto muchas veces que en un momento dado el coste en espacio es mucho más restrictivo que en el tiempo ¿no? entonces ¿qué ocurre? que no se pueden usar es decir no podemos en un momento salvo para problemas muy pequeños ¿vale? se nos va despacio enseguida ¿no? se nos acaba la memoria o el espacio en disco y demás enseguida ¿no? entonces salvo para consistencias muy pequeñas me refiero que a lo mejor llegamos a 4 o 5 consistencias bueno pues caminos de en realidad aquí estos serían caminos de 3 nodos o 3 variables bueno pues para caminos de 4 variables de 5 variables etcétera bueno pues resulta que enseguida se nos agota la memoria o el espacio en disco y no podemos utilizarlo así que al final sí que en un momento dado teóricamente ese tipo de algoritmos de cada consistencia pueden solucionar los problemas de esta función de restricciones o sea matemáticamente es así pero ahora de luego de la práctica ¿no? en teoría sí pero en la práctica bueno pues por el problema este de coste en espacio pues no se pueden aplicar ¿de acuerdo? o no se pueden aplicar hasta cierto punto o sea a veces a lo mejor hay que buscar equilibrio ¿no? cada uno pues según los recursos que tenga según el problema que tenga bueno pues puede hacer pruebas ¿no? hasta donde puede llegar el uso normal por lo menos es lo que yo he estado leyendo en algunos artículos y en algunos libros es que el uso normal es que como máximo se utiliza las tres consistencias en definitiva la consistencia de camino que hemos visto ¿de acuerdo? entonces nosotros nos vamos a quedar en eso vamos a ver la consistencia de local de nodo la de arco la de camino y ahí nos quedamos en principio porque ya como digo si queremos aplicar a lo mejor a ciertos problemas bueno pues cada uno que investigue y vea si en un momento dado se puede aplicar por las cuatro consistencias y demás y se le viene bien si reduce o no reduce el tiempo y demás ¿no? entonces bueno pues en principio como digo nos vamos a quedar ahí ¿de acuerdo? bien pues vamos a ver el pseudocódigo del algoritmo AC3 que nos permite analizar la consistencia local de arco ¿de acuerdo? bien se divide en dos métodos este es el método principal el AC3 y luego a continuación vamos a ver este método que pone aquí reducido ¿de acuerdo? para ver como se implementa ¿de acuerdo? entonces vamos a empezar por aquí no es tan complejo parece muchas líneas de código pero en realidad la idea que hay detrás es relativamente sencilla ¿cómo se empieza? pues empezamos pasándole una definición del problema de satisfacción de restricciones como siempre igual que yo que sé en red de bayasiana le pasamos a la red bayasiana o cuando teníamos algoritmos de búsqueda pues le pasábamos la definición del problema de ese algoritmo de búsqueda bueno pues aquí en los PSR se pasa la definición del PSR ¿de acuerdo? que va a devolver un booleano porque en definitiva lo que nos tiene que decir es si es consistente o no es consistente porque si no es consistente entonces no hay solución ¿de acuerdo? para ese PSR bien pues empezamos definiendo un conjunto ¿qué vamos a meter en ese conjunto? pues vamos a coger todos los arcos que haya en el PSR ojo los arcos no los nodos ¿vale? que son variables sino los arcos lo vamos a meter dentro de un conjunto o sea vamos a definir un conjunto y lo vamos a meter dentro siempre digo lo mismo si en vuestro lenguaje de programación no existen los conjuntos pues podéis utilizar una lista da igual ¿vale? lo que pasa que bueno en definitiva los conjuntos son más útiles cuando puede haber elementos que ya existen entonces no tienes que andar comprobando si existe o no porque lo añades y directamente él internamente ve que si ya existe y lo descarta ¿no? y bueno pues en principio como vosotros creáis veréis ¿de acuerdo? pero en definitiva es una lista un conjunto de arcos de todos los arcos que haya ¿vale? lo siguiente que hay que hacer bueno pues como entramos en una especie de bucle ¿no? mientras que este conjunto en este vacío lo que vamos a ir es sacando vamos a ir sacando arcos ¿vale? que es lo que hacemos aquí cogemos cada uno de los arcos ¿vale? ahora vamos a hacer un análisis de las variables que hay al final de ese arco o sea en definitiva la pareja de variables que son las que tenemos que analizar en la consistencia local ¿de acuerdo? entonces cogemos un arco ¿vale? lo pasamos a un método que se llama reducido ahora veremos en qué consiste y eso nos va a devolver un verdadero o falso ¿vale? en definitiva lo que nos va a devolver lo que nos va a indicar es que si alguna de las variables que hay en ese arco ya sea el origen ya sea el destino da igual porque bueno en un arco en definitiva como no son dirigidos no son arcos dirigidos en definitiva cualquiera de las variables de los extremos cualquiera de las dos variables que simbolizan ese arco esa restricción pues si sus dominios en algún momento han sido reducidos es decir si por ejemplo en este arco la variable inicial tenía tres valores y la variable final tenía cuatro valores pues si cuando después de haber pasado por este método siguen teniendo tres y cuatro pues entonces no se ha reducido y si no se ha reducido pues entonces pasamos al siguiente ¿vale? o sea seguimos aquí y cogemos el siguiente el siguiente valor ¿vale? el siguiente arco ¿vale? bueno primero tenemos que ver si está vacío porque hemos llegado al final y si no pues bueno pues pasamos al siguiente al siguiente al siguiente al siguiente mientras que los dominios de las variables no se modifiquen seguimos para adelante ¿de acuerdo? ¿qué pasa si en un momento no se modifica el valor de bueno el dominio de alguna variable significa que hay ciertos valores pues que no eran consistentes ¿no? entonces ahora tenemos que entrar por aquí por esta parte de aquí ¿no? es decir si se ha reducido alguno de los dominios de alguna de las dos variables entonces ¿qué tenemos que hacer? bueno yo le he llamado variable x a una de las variables y variable y a la otra variable del arco ¿vale? x e y por llamarlo de alguna forma ¿de acuerdo? entonces primero que tenemos que ver bueno lo primero que tenemos que ver es si bueno pues la variable x la primera ¿vale? su dominio está vacío ¿vale? si está vacío quiere decir que hemos llegado a un punto es decir a un punto en el que los valores que se le estaban asignando al resto de por ejemplo a la y ¿vale? pues hacen que la x se quede sin posibles valores entonces hemos llegado al final porque ahora porque este valor que se había asignado ahí pues no es válido no es bueno ¿vale? porque entonces resulta que si le asignamos ese valor pues entonces la x se queda sin posibles valores y no podemos encontrar una solución con lo que tenemos que por así decirlo descartarlo entonces como digo si alguno de los dominios se queda vacío pues hay que volver a ver falso ¿de acuerdo? ¿cuál es el siguiente paso? bueno pues si en principio sigue habiendo valores posibles para la variable pues entonces lo que tenemos que hacer es de esa variable cogemos todos sus vecinos ¿vale? sus vecinos se refiere a bueno pues si nosotros tenemos por ejemplo una variable y salen arcos de él 4 o 5 arcos pues todas las variables que bueno pues que son destinos de esos arcos ¿no? en definitiva aquellas variables que están conectadas con él por restricciones pero de esos vecinos quitamos el arco i claro ¿por qué? porque ya es el que acabamos de analizar ¿vale? es el que acabamos de analizar ¿vale? no vamos a cogerlo de nuevo ese lo quitamos entonces en definitiva lo que estamos cogiendo son cogemos todas las restricciones que se le pueden aplicar a x ¿vale? pero que no sea la restricción que acabamos de analizar ¿vale? y eso bueno pues lo metemos una variable que se llama vecinos ¿vale? es una lista en definitiva de arcos ¿vale? y lo que hacemos es que bueno pues por cada vecino ¿vale? pues creamos un arco entre ese vecino y la x ¿vale? la primera variable y lo agregamos ¿vale? lo agregamos a el conjunto ¿por qué se hace esto? bueno pues porque cuando nosotros hemos modificado o sea nosotros imaginaos que bueno aquí empezamos a analizar ¿no? en el conjunto tenemos ahí todos los arcos que son todas las restricciones vamos analizando restricciones pum 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 y de ahí vamos descartando ¿pero qué puede pasar? pues que a lo mejor ya hayamos descartado ciertas bueno ciertos arcos ¿vale? y ahora aquí al pasar por aquí al cambiar el dominio al cambiar el dominio de la x ¿vale? pues ¿qué va a pasar? pues que a lo mejor resulta que esas comprobaciones que habíamos hecho pues tenemos que volver a analizarlas ¿vale? hay que volverlas a analizar por eso digo que hay que coger todas las restricciones que tengan que ver con la x que no sean las que acabamos de analizar y volverlas a agregar al conjunto para volverlas a reanalizar si no estaban ya ¿vale? porque puede ser que ya estén y entonces bueno pues no hay que añadir o sea no hay que duplicarlo para no hacerlo dos veces por eso decía antes que es mejor un conjunto que una lista si no pues tenemos que comprobar si existe ya en esa lista ese arco y no agregarlo pero bueno en definitiva es si no estaban ya en el conjunto los volvemos a agregar ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? y así seguimos hasta el final que llegamos al final y resulta que ya hemos comprobado todo y todo está bien pues devolvemos verdadero como diciendo pues resulta que todo es consistente en arco cuidado en arco no quiere decir que ya tengamos una solución a los problemas AC3 recuerdo que en definitiva es un algoritmo que nos va a ayudar luego los algoritmos de búsqueda para saber si bueno pues reducir los dominios por así decirlo y ver si todavía hay solución porque si AC3 por ejemplo nosotros asignamos una variable a un valor y ahora lanzamos AC3 y vemos que así pues no nos devuelve falso y no hay solución pues entonces ya sabemos que ese valor está mal y tenemos que quitarlo y probar con otro ¿de acuerdo? y de esa forma no habremos tenido que hacer ramificaciones para darnos cuenta a lo mejor al final en el nivel X ¿sabes? que resulta que no había solución de esta forma ya pues estamos como adelantando trabajo este algoritmo además como es polinómico el más rápido que el algoritmo de búsqueda que es exponencial entonces por eso se utiliza ¿de acuerdo? ¿qué pasaría si en un momento como digo algún dominio se queda vacío? pues entonces devolvemos falso ¿vale? devolvemos falso aquí realmente lo he hecho para un arco es decir para una variable el arco pero realmente bueno no me cabía ya casi en pantalla en realidad habría que probar no solamente la variable X sino que habría que probar también la variable Y ¿de acuerdo? o sea decir hay que probar que no esté vacío ni una ni otra ¿de acuerdo? lo que pasa bueno yo lo he hecho aquí para una variable simplemente bueno pues lo podéis ampliar para que sea hay que analizarlo tanto para la X como para la Y ¿de acuerdo? si cualquiera de ellas tiene o sea decir tiene el problema de que se queda el dominio vacío pues devolvemos falso y se acabó el algoritmo ¿vale? devolvemos falso y se acabó el algoritmo ¿que no? pues tenemos que analizar como digo los vecinos de esa variable ya sea de la X o de la Y y sin o sea quitando la que acabamos de analizar hay que agregar esos esos restricciones pues al conjunto al conjunto que tenemos de análisis ¿de acuerdo? ahora vamos a ver cómo se implementa este método reducido bien vamos a ver ahora el método reducido ¿cómo se implementa? también son unas cuantas líneas de código pero tampoco es demasiado complejo ¿de acuerdo? en principio reducido pues analizaba el problema de satisfacción de restricciones y un arco ¿vale? es decir le pasamos el PSA que lo vamos a necesitar para poder analizar ciertas cosas de aquí pero en realidad lo que nos interesa es el arco el arco recorremos que teníamos dos extremos uno lo llamamos X y otro Y ¿de acuerdo? lo que nos va a devolver es booleano en cuanto a que si alguno de esas variables ¿vale? va a ver en un momento dado se ha reducido su dominio es decir cada variable tiene un dominio de posibles valores y lo que vamos a ver es si analizando esos dos variables pues los dominios hay inconsistencias y entonces resulta que tenemos que reducir sus dominios para poder seguir operando para que siga siendo consistente ¿no? entonces es lo que vamos a analizar por eso de booleano pues si se reduce o no se reduce alguno de sus dominios bien por defecto vamos a suponer que no se reduce ¿de acuerdo? definimos una variable booleana la sintamos false y suponemos que no se reduce si pasamos por estas líneas de código y no se ha reducido ni el dominio de x ni el de y pues devolvemos reducido en este caso false y ya está ¿qué pasa? que para poder analizarlo por lo que tenemos que ver pues en principio cogemos la x ¿de acuerdo? cogemos su dominio y hacemos bueno analizamos cada uno de los valores posibles del dominio de la x ¿vale? recordemos que el dominio como digo son los posibles valores que puede tener la x el dominio puede ir cambiando ¿vale? según vamos trabajando con él se va reduciendo o incluso puede ampliarse cuando tenemos que hacer vuelta atrás ¿de acuerdo? ya lo veremos entonces bueno en principio esos son los posibles valores están almacenados aquí en dominio bien pues en principio vamos a suponer que no es consistente ¿de acuerdo? ahora veremos luego allá ejecutaremos esta línea de código y si es consistente pues entonces lo activaremos y si no pues nada si llega aquí y después de ejecutar todo esto resulta que sigue siendo la variable consistente igual a false pero si sigue siendo no nos ha encontrado un valor que permita hacer consistente este valor x pues entonces ese valor lo quitamos del dominio de x ¿vale? y ya indicamos que reducido bueno que ya si se ha reducido ¿vale? el dominio de x y entonces a la hora de ejecutar esto pues ya estaría ¿vale? ya lo que se devolvería sería que se ha reducido a la hora de a la hora de de analizar si se ha reducido o no el dominio ya con esto nos valdría o sea podríamos decir bueno pues si ya lo hemos reducido ya sabemos que se ha reducido podríamos terminar aquí y ya no seguir con el resto de valores y así nos ahorraríamos parte del código pero si que nos interesa precisamente para los algoritmos de búsqueda pues eliminar todas las variables aquellas que en un momento dado o sea lo que decíamos de la propagación de restricciones ¿no? eliminar todos los valores que en un momento dado no son consistentes por eso vamos a seguir analizándolo con el resto de valores a pesar de que bueno a lo mejor ya sabemos que ya se ha reducido pero es como efecto colateral lo que necesitamos es también reducir los dominios por eso continuamos ¿vale? bien ¿cómo vemos si un valor es consistente o no? pues de efecto un valor vamos a decir que no es consistente ¿qué es lo que tenemos que hacer? pues lo que tenemos que hacer es irnos al dominio de la y de la otra variable y ver o sea analizar cada uno de sus valores ¿de acuerdo? si en un momento dado arco es una restricción pues permite que ese valor x y ese valor y existan es decir si el valor x y el valor y son consistentes ¿vale? pues entonces consistente igual a verdadero y verás bueno verás que esa es la restricción de finalización del bucle de este bucle de aquí ¿vale? porque ya no tendríamos que seguir buscando ya hemos encontrado un valor en una variable en la variable y que es consistente con el valor de otra variable el variable de x ¿no? como son consistentes pues entonces bueno pues ya no tenemos que seguir mirando llegaremos aquí y lo que he dicho antes al ser consistente pues salta esto y seguiríamos con el siguiente valor que es terminamos con todos los valores de y y resulta que ninguno de los valores de y es consistente con el valor de x pues ya sabemos que ese valor que existe dentro del dominio de x al no ser consistente con ningún otro valor ¿vale? no se puede combinar con ningún otro valor de la y pues entonces no es válido y lo quitamos como decíamos antes ¿de acuerdo? y así se hace con todos los valores bien pues de momento lo vamos a dejar aquí ¿de acuerdo? ya os comentaba que bueno pues en este vídeo vamos a ver un poco la teoría el pseudo código de ac3 y en el siguiente vídeo vamos a ver ejemplos de las tres consistencias ¿vale? la de nodo la de arco y la de camino como ya os he comentado cuando hemos visto la k consistencia ya hacer algoritmos que vayan más allá ¿no? cuatro consistencias cinco consistencias y demás pues bueno la podéis usar existe lo podéis ver pero tiene ese problema del almacenamiento en disco ¿no? es decir veis que en un momento dado trabajamos con unas variables conjuntos listas y demás que bueno van creciendo muchísimo en espacio entonces bueno pues tiene sus problemas entonces bueno podéis probarlo pero en definitiva la mayoría de la gente utiliza como máximo pues la consistencia de camino ¿de acuerdo? como digo en el siguiente vídeo por no hacer muy pesado y largo este pues vamos a ver los ejemplos ¿vale? los ejemplos tanto de consistencia de nodo como de arco y de camino ¿de acuerdo? y de momento bueno pues lo vamos a dejar aquí recordaros que en el último vídeo de Reyes Bayesianas os comenté que bueno habíamos llegado ya como quien dice al finalizar lo que es la parte básica de lo que es el tratamiento con Reyes Bayesianas tanto lo que es la teoría como lo que es la inferencia y demás y bueno lo vamos a hacer un alto porque para poder continuar teníamos que ver pues terminar de ver satisfacción de restricciones mínimo lo más seguro es que veamos también juegos y además pues veamos bueno avancemos en la parte de lógica porque antes de adentrarnos bueno pues en problemas más complejos de lo que es en las redes bayesianas pues conviene ver tanto cosas de satisfacción de restricciones como ver un tema bueno partes de lo que sería la lógica ¿de acuerdo? la dejamos ahí aparcada hasta que terminásemos esto y terminásemos lo de juegos ¿vale? que es lo que quiero hacer por eso los vídeos estoy haciendo un poquito más largos para avanzar un poquito más rápido vamos ahora a ver una serie de vídeos que son todos del enfoque en grafos de búsqueda en grafos vamos a terminar con la satisfacción de restricciones vamos a ver la teoría de juegos ¿de acuerdo? y a partir de ahí pues vamos a retomar la lógica una vez que retomemos la lógica pues bueno avanzaremos pues la dejamos la verdad que bastante pronto debido a que necesitábamos este tipo de cosas una vez que hayamos visto la lógica por lo menos lo que es lógica de proposiciones y lógica de primer orden pues entonces retomaremos de nuevo la parte de redes bayesianas como os explicaba pues a veces es que es complicado porque bueno yo empecé esto muy amplio muy grande y bueno pues empecé como haciendo vídeos quería hacer de los tres enfoques pero al final bueno pues la cosa se ha complicado un poco porque no puedes planificar todo la verdad pero bueno como siempre digo me gusta que participéis que colaboréis si os ha gustado el vídeo pues ya sabéis le dais a me gusta recordaros suscribiros al canal os lo recomiendo de verdad porque esto es un canal en plan curso de acuerdo no es son vídeos individuales si ya es normal hay gente que en un momento dice es que en este vídeo mejor falta esto en este vídeo y es verdad porque realmente hay cosas que a lo mejor explican vídeos anteriores hay cosas que voy a explicar en vídeos posteriores y hay veces que incluso bueno pues en algunos primeros vídeos pues por falta de tiempo por falta de bueno pues a lo mejor no pude hacer todo lo que quería pero en definitiva de verdad que yo os recomiendo que os suscribáis al canal y de esa forma estoy publicando tres vídeos a la semana vale lunes, miércoles y viernes y bueno de esa forma pues van llegando los vídeos y los podéis ver poco a poco en forma de curso y además así os di tiempo a que podáis incluso hacer vuestras pruebas si lo queréis hacer de acuerdo con vuestros lenguajes de programación si tenéis cualquier duda ya sabéis pues me lo dejáis en los comentarios si me equivocan algo que a veces me pasa si lo reconozco pues me lo dejáis en los comentarios y ya sabéis como siempre digo hasta pronto ¡Gracias por ver el video!